Tiempo si queréis, llega dos veces y... ¿Quién es Villa, Joaquín? Villa es un fenómeno. Ah, ves, la barba le ha cambiado, ya sabe quién es Villa. Hay cosas que cambian. Sí, sí, con la barba sabe quién es Villa, de lo cual yo me alegro. ¿Cómo? ¡Qué churro! Espero que metan muchos este año. ¿Quién es Castilla? Ahí es la costumbre de meterle eso. ¿Quién es Castilla? Por favor. ¿Puedes repetirlo, por favor, Joaquín? Un churro. Ese gol, ¿qué dice? ¿Ese gol lo mete todos los días? Si nos falla delante del portero. Lo metió en la final de la Champions, muy parecido, en la final de la Champions. Es increíble. Me da igual, pero te estoy... Desde la frontal, por la escuadra. Joaquín, ha metido unos cuantos de estos. ¿Cuántos millones costó? ¿Cuántos millones costó? ¿Y cuántos millones ha costado Cacá? Pero bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, es que me estás diciendo, ¿qué costó? Pues yo te estoy dando un rendimiento, Cacá. Por eso tiene que ser un churro el gol.